hola que tal colegas de youtube sean todos bienvenidos nuevamente a este canal yo soy ramón amigos el día de hoy les traigo una comparación entre la película el príncipe de egipto en formato tvd y el príncipe de egipto en formato vhs este vídeo me lo pidió mi amigo sebastián lo cual le mando un caloroso saludo y un fuerte abrazo bueno esta película para mí es una obra de arte es una caricatura musical que la verdad está bien perdón amigos como dicemos acá en el norte y bueno vamos con la comparación un saludo para mi amigo toys board un saludazo amigo y un gran abrazo un excelente canal se lo recomiendo bastante si no se han suscrito suscríbanse amigos y bueno de este lado tenemos el dvd de este lado tenemos el vhs vamos a ver estas pequeñas diferencias en el vhs en la parte de arriba tenemos que dice dream book pictures lo cual en el dvd no hay no hay nada escrito h este tenemos el príncipe de egipto igualmente en el dvd el príncipe de egipto y más abajo tenemos a los principales personajes en el vhs que son el faraón moisés miriam y acá en una de las escenas que más me han gustado la carrera de carruajes debemos que es una fotografía igual es muy idéntica nuevamente los personajes los 6 el faraón miriam la escena de la carrera de los carruajes que estaba súper perronona y más abajo dice dvd cosa que en el vhs dice doblada al español wow bueno la portada si están chidas las dos ambas me gustaron pero vamos a ver la parte del lomo de ambos formatos ok amigos aquí tenemos la parte del lomo por la parte del dvd en la parte de arriba dice dream world en el vhs dice también dream world pero está más grande más abajo tenemos la fotografía de moisés en el vhs no tenemos nada por la parte central en ambos formatos dice el príncipe de egipto y más abajo ahora si tenemos la fotografía en el vhs de moisés para mí no sé para ustedes luce más el vhs ahora vamos a ver la contraportada vamos a ver qué onda ambas contraportadas y vemos que son muy parecidas por el vhs dice es deslumbrante y espectacular igualmente en el dvd también dice lo mismo vemos que en el dvd trae un código de barras las hipnosis y las fotografías son idénticas ambas son iguales hay mucho que decir ahí amigos y en el dvd por la parte de abajo tenemos los créditos de la película igualmente en el vhs en el vhs por la parte de abajo tenemos el código de barras cosa que en el dvd pues lo tenemos acá arriba también tenemos que dice rtc y las advertencias en el vhs en el dvd las advertencias están aquí abajo casi no se mira los logos dvd rtc una película totalmente familiar en el caso del dvd región 3 4 y 6 es lo que dice ahí también tenemos las especificaciones técnicas en el dvd desde luego que está en el idioma español igualmente este vhs también está en el idioma español ahora vamos a ver los formatos muy bien amigos aquí tenemos el vhs es el clásico de color negro por la parte de arriba dice el príncipe de egipto y algunas advertencias y vean trae el título de la película en la parte lateral ahora vemos el dvd que en esta ocasión si trae un poco de arte traía a moisés el título de la película y el logo de los estudios dream world wow bueno yo pienso que aquí el que gana es el dvd se ve más chidas el el arte del dvd ok amigos eso ha sido todo yo pienso que en esta ocasión a mí no sé me gustó más el arte del dhs que tenemos de este lado luce más no sé si sea porque está más grande y más grueso el estuche me imagino que sí no sé cuál sea su favorito si tienes algo que decir algo que platicarme déjalo aquí abajo en los comentarios y desde luego no olvides suscribirte a este canal de todo con ramoncillo bueno muy bien amigos eso ha sido todo nos vemos hasta el próximo vídeo y que la fuerza de la colección los acompañe hoy y siempre bye